bien muy buenos días muy buenos días y muy buenos días estoy respondiendo a algunas consultas de personas que necesitan una versión simplificada de esta guía estoy de acuerdo esta guía está un poquito complicadita debido a esta parte de acá pero lo vamos a explicar mejor en este vídeo así que quédense con nosotros bien veamos el caso de que son los sustantivos los sustantivos pueden ser cosas por ejemplo una casa es una cosa es algo inanimado un árbol es un ser vivo por supuesto también una flor también otra flor acá o un muchacho un joven un estudiante o un alumno es un ser vivo ahí tenemos a personas alguien por ahí y ahí tenemos otro ser vivo por ejemplo un perro pero también los sustantivos los sustantivos pueden ser cosas inanimadas en este caso tenemos libros lapiceros anteojos etcétera 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 entonces en resumen lo que hacen los sustantivos es ponerle nombre a los seres vivos o a las cosas e incluso a las cosas que no vemos a las ideas esos son sustantivos los adjetivos los adjetivos por su lado son un tipo especial de palabras que nos dan información de cómo son o cómo están las cosas las personas o las ideas que nosotros tenemos por ejemplo este es un muchacho es un jovencito y podríamos decir de él bastantes cosas si está boca abajo si es buena persona si es importante si es pequeño o grande si está parado está de pie si es activo si es productivo si está sentado estas palabras que amplían el significado de un sustantivo se llaman adjetivos bien entonces aquí tenemos a una persona que está leyendo está haciendo algo intelectual y bien podría ser un tijo shell un alumno un ala o persona joven o una cual un niño en este caso pero también está haciendo algo que lo podemos describir por medio de un adjetivo podemos decir que es que es una persona buena es una persona grande una persona importante una persona pequeña o podemos decir en qué posición está está sentado o podemos decir cómo está haciendo su trabajo si es activo o productivo por por ejemplo en español nosotros 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 estamos acostumbrados a decir el niño o el alumno es activo o es productivo está estudiando o el alumno está sentado o también podemos decir el alumno es pequeño también podemos decir el alumno es bueno eso es lo que podemos decir en español y si le quitamos el es que no lo estamos usando todavía podemos decir el alumno bueno el alumno grande el alumno importante el alumno sentado del alumno activo también podemos decir esta expresión un alumno activo no es cierto entonces estas son frases que podemos construir en el español en el español primero va el sustantivo y después del sustantivo colocamos el adjetivo ese es el orden en que se colocan las palabras en español primero el sustantivo y después el adjetivo pero en cachiquel no es así veamos entonces por qué y cómo funciona en cachiquel siempre vamos a usar el adjetivo delante del sustantivo el significado es igual que en español es decir el uso es igual que en el en español entonces por ejemplo para decir el alumno bueno nosotros decimos rí es él y no decimos alumno no decimos tijo el primero sino decimos cómo es el alumno entonces decimos samajel 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 es productivo el alumno productivo y después colocamos el sustantivo sustantivo en español nosotros diríamos el alumno productivo pero en cachiquel decimos rí samajel tijo el veamos ahora la relación visual de esto bien 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 por esto comenzamos así esta renovación desde el ciclo acá y es esto es muy importante entender cómo se correlacionan algunas palabras en entre los dos idiomas el artículo él si va en la primera posición delante de la frase pero él el sustantivo no va en la misma posición en cachiquel y en español y aquí es donde tenemos que comprender la diferencia de los dos idiomas repito y recalco en español decimos el alumno productivo pero en cachiquel decimos el productivo alumno y la traducción sería rí samajel tijo chel entonces lo que ustedes deben hacer en su tarea es escribir frases e inventar sus frases que siempre y cuando sean sean coherentes tengan significado relacionando adjetivos con sustantivos relacionando pues los adjetivos que tenemos acá con los sustantivos que tenemos acá y usando los dos idiomas tanto en español como en cachiquel y también utilizando una gráfica de apoyo una gráfica de apoyo entonces en el grupo del curso de cachiquel tanto en primero como en segundo yo les puse gráficas si las quieren copiar descargar como ustedes deseen o si no pues utilicen algún periódico o alguna revista o hagan ustedes mismos los dibujos como ustedes lo deseen pero lo que me interesa en este caso lo que nos interesa es que puedan explicar o acoplar o adjuntar la diferencia en la construcción de las frases en los dos idiomas gracias amigos y creo que con esto se aclararon muchas dudas hasta la vista